Música Uno me saluda, ya no tengo duda Estoy metido en este baile Para continuar la vida de la artista popular Que no tiene lugar, no tiene principio No tiene ataduras y final Puede terminar Pero su canción lo callará Música Hacia afuera hay una guerra Cantamos en la fiesta Mi cumpleaños, casamientos Y hasta de función Mientras vamos andando Te escucho y voy silbando Le puse mi melodía La función Cantó un actor Vio la vida de la artista popular Que no tiene lugar, no tiene lugar Que no tiene lugar, no tiene principio Que no tiene ataduras y final Que puede terminar Pero su canción lo calla La vida de la artista popular No tiene lugar, no tiene lugar No tiene lugar, no tiene principio No tiene ataduras y final Que puede terminar Pero su canción lo callará No tiene lugar, no tiene principio Música Música Gracias.